de la presencia de miembros de pandillas en el sector. Las autoridades aseguran que no permitirán que estos grupos se reorganicen. 3.500 soldados y 500 policías han sido desplegados en la colonia Popotlán y Valle Verde de Apopa. El cerco militar fue implementado en el municipio luego de una denuncia en la que señalaban que sujetos vinculados con grupos de pandillas trataban de reorganizarse. Tenemos que sacar de las comunidades estos reductos de pandilleros, terroristas, asesinos, seriales. Vamos ganando esta guerra. Han perdido más de 70.000 miembros, pero tenemos que continuar. Homicidios, extorsiones y robos se reportaban con frecuencia en este sector, pero ahora los habitantes dicen que esta medida de seguridad les dará mayor tranquilidad para desplazarse durante el día y la noche, ya que se reducen los delitos. Los camiones repartidores no podían ingresar sin pagar la renta a las pandillas y actualmente pueden entregar los pedidos sin temor a ser extorsionados. En la calle principal, las autoridades mantendrán un control para evitar el traslado de ilícitos y las personas que ingresen serán registradas. Cualquier sospechoso será retenido en vías de investigación, señalan las autoridades. A la diga, ¿ya está el perito? ¿Cuál? Dale. Vamos, hermano. Tú eres el pertenecer. Referente a los delincuentes, ya no se encuentran, ¿verdad? Pero sí, está bien, lo único que... Porque como por rato se lo llevan a uno es por gusto, ¿verdad? Y es algo complicado porque lo intimidan a uno, tanto policía y soldados. Hay quienes que dicen que es... Es...